Música Comenzamos este tiempo de Moan al día despidiendo este mes de octubre y prácticamente ya estrenando el que va a ser el penúltimo mes del año el mes de noviembre que ya está llamando ahí a la puerta y precisamente vamos a hablar en los próximos minutos de actividades que vamos a tener para los primeros días del mes de noviembre porque ya tenemos en nuestras manos de hecho ya ha comenzado la promoción a través de los distintos canales de comunicación del Ayuntamiento de Moan esta vigésima primera jornada de tradiciones que como siempre encabeza un año más la agrupación folclórica cultural El Moan actividades que comienzan el próximo lunes día 4 de noviembre y que van a estar celebrándose hasta el sábado 9 ahí tenemos ese cartel ahí tenemos ese programa de actividades y no voy a decir nada más porque quiero que me diga de qué van a ir estas actividades y un poco también para hablar como siempre nos gusta con él del día a día él es el presidente de esta agrupación folclórica cultural El Moan Paco Rodríguez ¿qué tal? muy buenas buenos días Alejandro otra añito más sí, otra añito más aunque últimamente hay que decirlo también aprovechamos para hacer promoción de ese programa que cada vez escucha más gente eso nos gusta estás con nosotros cada semana en la radio hablando de tradiciones también a veces hablando de otras cosas de gente interesante que nos trae es que siempre es importante conocer sí, yo creo que sí yo creo que estamos dando a conocer un poco la cultura nuestra en lo que en este caso es lo que nos movemos en el folclore y un poco en conservar y mantener las tradiciones que cada vez van quedando menos entonces lo que intentamos con estas cositas que se hacen de vez en cuando por lo menos recordárselo a la gente cómo era y lo que queremos hacer y lo que queremos que se mantenga también así es cada martes a las 12 de la mañana estamos poniéndose el programa y luego también incluso lo subimos a internet para que la gente lo pueda lo pueda escuchar y siempre interesante bueno, un año más hablando de la jornada 21, 21 años más viejos 21, 21, ya 41 porque justo hacemos 21 porque las primeras las hicimos cuando el Mocán cumplía los 20 años en este caso estamos con los 41 la verdad que ha sido 41 años mantener el grupo más o menos en la línea a lo mejor ha habido años que no hemos hecho actuaciones porque por faltar gente tanto en rondalla como en baile pero el colectivo sigue funcionando y sigue haciendo los actos que tenemos todos los años como es el caso de este año y ya se está reuniendo un poco la gente que hay ahora mismo en Parranda para el tema de los villancicos según acabe la jornada y nosotros ya metidos con esto pero también ya con proyección al Belén y aquí no para eso te iba a decir es que empieza esa parte final en la que ustedes se meten ahí en muchos líos a la vez el resto del año también hay muchas cosas porque ustedes incluso van por ahí actuando y demás y participan en fiestas y demás pero es verdad que ahora comienza los dos meses intensos para ustedes antes de hablar de la jornada porque lo han incluido en este programa y ya que estamos esto lo están viendo nuestros espectadores pues en estos últimos días de este mes de octubre pues lógicamente si de tradiciones hablamos tenemos que hablar de la noche de final sí, creemos que ayer también lo estuve comentando un poco en el programa de la radio y hablando con Expedita y con Mery esta gente que todavía mantiene la tradición de pasar los turnos los hijos pasados que eran los santos que antes se repartían el día de los santos recuerdo mi abuela con una taleguita que iba a llevar a los hijos como el que lleva el regalo de reyes y eso es lo que queríamos comentar nosotros llevamos ya hace ya unos cuantos añitos que lo venimos haciendo el día primero el día de los santos por la tarde o por la noche el hacer un asadero de castañas y celebrarlo allí con el Cruz San Antonio que también colabora con el vino y la gente que suele venir que suelen traer los refrescos y eso nosotros ponemos las castañas y la gente que traiga el vino y que traiga una cosita para picar que siempre aparece gente bondadosa y se pasa un rato se recuerda el día el día de los santos el día de los finados no solamente ir al cementerio que también se suele ir como es el día 2 que es el día de los difuntos pero que el día el día de los santos es un día grande tanto para la iglesia como para el calendario es un día un día de lujo por así decirlo entonces se celebran se celebran en muchos sitios se celebran diferente unos con el Halloween y otros con no sé qué que eso aquí nosotros no queremos que entre en esta entrevista respetamos respetamos pero somos nosotros somos de finados y de higos pasados de almendras de hallar una parrandita de tomar una copa de anís o hacer un trueque como hacen la gente de San Mateo y Santa Brígida cambiándose los dulces de Santa Brígida por las manzanas de las medianías de la zona de San Mateo y esas son tradiciones que todavía se siguen manteniendo y esperamos que se sigan manteniendo este año también ya el ayuntamiento ha colaborado también un poco en el tema de los finados vimos que el año pasado el año pasado justo se suspendió porque fue la muerte de Atenito Segura y se dejó de hacer pero este año vuelve otra vez a hacerlo aquí en la plaza en la que participan las parrandas de Beneguera Guayajares los pescadores y los grupos un poco así que están en la zona y nosotros lo tenemos en el Mogan el viernes el día primero a las 8 y media por la tarde así que están invitados a pasar por allí castaños son las que van a ver porque la verdad que este año la crisis de castaña está y como no llueva pero que llueva después de la jornada eso te iba a decir que te he escuchado también decirlo en la radio que parece que las castañas están escasas aquí por lo menos porque he oído prácticamente aquí en la península incluso y las que no vienen de fuera pues no vienen a un precio de oro precios de oro y algunas son del año pasado que las vas a tocar y se entierra el dedo de dinero en algunas si la haces publicidad pero la verdad que creo que es más rentable comprar un kilo de higos pasados o un kilo de nueces que las castañas porque compran tranquilo de castañas la mitad te salen fatal que han sido daños ruines y no solamente aquí en Canarias también en muchas zonas de la península pero bueno es lo que toca si no hay castañas hay higos pasados y casi también le damos publicidad a los herreños que lo tienen como una gran delicia los higos herreños y si no aquí también de todas maneras hay higos pasados y nueces se puede conseguir y lo importante es pasar un rato juntos y celebrar lo que es el día el día de los finados así es estamos en esta semana tanto día 31 de octubre como 1 de noviembre y también 2 de noviembre días importantes días que se celebran nuestras tradiciones y que no como decía Paco no queremos dejar que queden atrás respetamos las demás porque son divertidas pero no queremos dejar pasar que nuestra tradición pues es la que es y la vamos a seguir yo creo manteniendo es lo que queremos mantenerla te digo que respetamos porque estamos en una zona que vivimos con mucha mucha gente de fuera y muchas tradiciones que nos traen aquí porque también están viviendo aquí y están mezclados unos con otros pero que respeten también las nuestras que las nuestras también que no sobresalgan las de ellos por encima de las nuestras que para nosotros son mucho más importantes pues nada eso será estos próximos días y nos centramos en ese programa de actos de esta vigésima primera jornada de tradiciones de que van este año cual es el tema que han escogido como siempre este año un poco lo que queríamos era el uso de la cestería y la empleita viendo el título que buscamos para este año un poco y con el jaleo del tema del medio ambiente de la gente del tema del reciclaje entonces veíamos eso ya hace como 10 años hicimos una jornada dedicada a la palmera exclusivamente dedicada a la palmera canaria pero este año la idea era un poco como uso alternativo la bolsa de plástico que la gente aprenda a hacer un sexto porque mi abuela decía el que hace un sexto hace cientos entonces Javi también se lo comenté Javi el chico este que es un encanto de chiquillo que es jovencito y la verdad que puse un empeño en aprender a hacer los sextos y es un máquina y que más que gente de municipio para que mismo reparta la sabiduría que tiene de la cestería igual que Nicolás que la gente aprenda a hacer un sexto es decir que el caso en cuatro días la gente puede hacer un sexto hay dos días para talleres de plasma y dos días de sexto puede hacer un sexto de caña como puede hacer un cerón o no que la gente lo utiliza para ir al campo o para ir a coger fruta o para llevarlo atrás como mochila y aparte que también limpiamos los barrancos no porque vamos cogiendo las cañas que están a lo mejor en el medio de los barrancos le damos uso a lo nuestro y no tienes que utilizar tanta bolsa de plástico lo puedes tener en el coche para ir al supermercado con insectos y comprar y nada y eso era un poco lo que queríamos este año y también aprovechar para eso considerar un poco a la gente del tema del reciclaje el tema como estamos convirtiendo el planeta lo estamos viendo la escasez de lluvias y montones de cosas que nos están llegando estas tormentas tropicales que llegan sin esperarlas lo que está pasando ahí por el Levante Español estos mismos días atrás que por zona llueve un montón por zona no llueve nada y eso tenemos que ir concienciando todos que nos estamos cargando nosotros mismos o sea que ustedes han acogido un poquito esa moda del reciclaje y de darle uso a mate una vez porque estamos acostumbrados mucho es que venimos de una época en la que se hablaba precisamente de de usarlo solamente una vez y ahora pasamos a que tenemos que hacer uso en este caso de la bolsa y claro como bien dices serán cuatro días dos días de dos horas por día más a ver los talleres ahora si la gente quiere quedarse más tanto Nicolás como Javier dice que no tenemos lo tienen marcado el 4 al 7 pero realmente cuántos días van a hacer lunes, martes 4, 5, 6, 7 los cuatro días son los talleres dos días de palma y dos días de cisteria y luego el viernes sería un poco una exposición de lo que la gente realiza en los talleres y también haremos una exposición de cestos que hay bastantes en el municipio que yo por ejemplo tengo uno o dos por lo menos de uno de los mejores cesteros que teníamos que teníamos en la isla e incluso por suerte lo teníamos aquí en el municipio que era Manolito Pérez que ya falleció pero que tengo un par de cestos muy buenos de él que era una maravilla de dormir trabajando y que no es como una bolsa de plástico que solamente lo utiliza dos veces yo lo tengo hace más de 20 años y todavía lo sigo utilizando en la romería en algunas cositas entonces un poco eso es lo que queríamos con la gente que la gente aprendiera a hacer un cesto y así aprovechamos los recursos naturales que tenemos que tenemos por los alrededores es que encima es eso que lo tenemos lo tenemos a mano es verdad que hay que prepararlo pero de eso se encargarán tanto Valentín Nicolás Afonso Sarmiento como Javier Afonso Martín que me decías que te ha quitado del municipio Javier sí de aquí del Quinegui además es un tocador de búa muy bueno tiene el estilo de la familia de Tazarte de los paladeros que le llamaban que era la familia de su abuelo y esta gente de tocar con la bandurria pegada pegada al quejo como decían además un encanto de niño ¿y a qué aprendía con los alpesanos de aquí? Tazarte aprendió un poco lo que es la sestería y luego también yo no sé si llegó a aprender algo también con Manuel y tú pedres pero él ha puesto un peño y yo creo que un par de veces viendo a los sesteros lo que hacían él ha hecho ya tiene necesidad de sexto incluso ha hecho alguna exposición también ya y dice es la primera vez que voy a pero no pasa nada eres del municipio y creo que es un chaval jovencito que deben de coger ejemplos y chavales como él ¿cómo pueden hacer? ¿aparecer ahí ese día? ¿hay que hacer inscripción previa? la idea un poco tanto a nosotros a la gente del Mocán o a mí que la gente tiene mi teléfono o también en la forestería de Susa se pueden anotar la gente que va a hacer los talleres porque más o menos creemos que tenemos un tope de 15 o 20 personas más o menos poco a poco ojalá se apuntaran pero tampoco pasa nada si hay 10 personas 10 que aprendan y si hay 20 intentamos trabajar con lo que tengamos pero no vas a coger 50 personas que ojalá porque no se podrían con tanta gente primero que el local no cabe tanta gente entonces la idea es tener una mesa adecuada un poco para que la gente fuera trabajando si hay que decirle a la gente que va a hacer el taller de caña que hay que llevar unos guantes duritos y una tijera de bodas si tienen en casa que incluso yo comenté con Javi que lo bueno hubiera sido ir al barranco coger la caña y el trato dice que ya se lo hacía porque si no con pocos días no daba tiempo pero lo bueno sería eso que la gente que la gente hubiese aprendido a cómo hay que tratar la caña en cogerla la caña que vale porque todas las cañas no sirven como hay que secarla el proceso para luego empezar a hacer el sexto él encima la voluntad dice que él tenía el material y lo llevaba y será por calles en el municipio en los parrancos muchas veces nos quejamos de tanta caña que tenemos y ahora incluso están por las aceras por el otro parranco porque lo están limpiando y con vistas a la lluvia que ojalá venga pero no tío porque los recursos los tenemos al lado los tenemos al lado sin tener mucho gasto de dinero así es bueno eso será para del 4 al 7 como bien decía Paco pues acercarse a alguno de los de las personas que están dentro del Mocan para para esa inscripción previa lo importante es saber un poquito cuántas personas van a participar en estos talleres dos días de empleita y dos días serán de cestería el de Balma es que ya hay como seis personas apuntadas el de Balma es que ya que hayan hecho taller con Nicolás y solamente cada año también colaboran en los ramos de Palma de Semana Santa pero tuvimos a Nicolás hace poquito este poco va a ser también la gente que aprende a hacer la empleita cómo después hacer el cerón cómo hacer una estera cómo hacer un bolso va a estar interesante seguro Paco esperamos esperamos con esa con esa ya se hace y que la gente aprenda y que se siga manteniendo ese tipo de tradiciones si de 20 días aprenden orgulloso yo hablaba con Nicolás en Beneguera que a veces este tipo de la artesanía se está perdiendo es verdad que se sigue manteniendo hay muchos cursos también de otras administraciones en otros lugares sobre todo en la zona norte de la isla donde se sigue manteniendo estas tradiciones pero a veces uno es ya de menos que la familia no aprenda a algunos de los que a nosotros nos quedan un poquito más lejos y nos vamos a las palmas a otros que hacen los talleres pero aquí tienen el ejemplo del encuentro de Beneguera que el taller de Palma ha sido un éxito de estos últimos años que han tenido que mandar a pedir más palmas a Elche porque se han hecho pocas de un año para otro y la cantidad de gente que pasa por el encuentro de Beneguera aprendiendo a hacer los ramos y ve después a la gente por ahí paseándose por Beneguera cuando cerramos la mano de ellos y que la gente aprende y se lo llevan a otros municipios Bueno, eso será del 4 al 7 luego el día 8 ya hablabas tú de esa exposición que van a realizar el día, el viernes previa a una charla que va a ir pues en esa concienciación del cuidado del medio ambiente Sí, la exposición un poco tanto los talleres otras veces lo hemos hecho en el salón de plenos pero este año como los talleres se van a hacer en un local de ensayo que donde estaba el activo policía ahí en los pasitos al lado de la biblioteca que es donde tenemos el local de ensayo y el local está un poquito grande así aprovechamos se hacen los talleres allí y ya también el viernes se hace una exposición de lo que la gente realice durante la semana y también se expondrán algunas cosas que hay allá de caña y de palma y luego también el viernes por la noche tendremos a Tenezor que va a dar una charla junto con Nicolás que también estará aportando sus ideas y Javi también de ellos de cómo aprendieron pero Tenezor un poco para concienciar a la gente la forma de reciclar Tenezor está llamando un trabajo muy bueno a través de los colegios entonces la idea es esa ir trabajando en colectivo ir concienciando a la gente el cómo reciclar y cómo podemos mejorar entre todos mejorar un poco lo que es el planeta que nos lo estamos cargando ya lo decía antes cambiar esos hábitos de hecho la charla lleva el nombre de cambio de hábitos cambio sistémico que viene a ser un poco eso cambiar todos un poquito los hábitos que tenemos de consumo y de cómo luego tiramos a la basura mucha gente sigue sin ver el reciclaje es verdad que cuesta pero bueno esto tenemos que empezar a concienciarnos todos aquí todavía pero también es verdad y yo quiero lanzar en este caso un mensaje que no solamente va para para nosotros los ciudadanos los que consumimos en el día a día sino también para las leyes también tienen que cambiar porque si no esto no lo salva a nadie aquí tenemos todavía nos falta por ejemplo en otros países en Noruega por ahí justo las mismas cocinas tienen las tres divisiones el plástico papel el vidrio digo que es una una garantía ya la gente directamente te lo pone en su bolsita en la misma cocina y ya va directamente a la mejora a los vertederos pero bueno aquí todavía nos falta pero con el tiempo yo creo que la gente se va concienciando cuando vea que no llueve que no tenemos agua habrá que buscar la manera de cambiar como sea de hecho también hay que destacar que se están desarrollando se han desarrollado mejor dicho también este año un taller de reciclaje por parte del área del mayor del ayuntamiento de Moana dentro del programa del mayor otoño también con esa misma idea de intentar concienciar a la gente y de explicarles la importancia del reciclaje mira mismo sin ir más lejos aquí mismo las dunas de más palomas que se hablaba el cañón de que la gente se tomó al principio cuando decían que iban a extraer arena para ir porque las dunas estaban desapareciendo y ayer creo que lo vi no sé si fue en el Facebook o en las noticias que se habían se habían sacado ya no sé una cantidad de metros cúbicos de arena que es una pasada que la gente no esperaba y que ha sido un éxito yo creo que por ahí es empezar empezar con algo sencillo primero que al final es una realidad granito a granito seguramente se construye una gran montaña yo creo que sí bueno eso para para el viernes y luego pues la jornada no puede acabar sin ya el tradicional baile de taifas hablaba de la lluvia esperando que no aparezca porque el año pasado apareció y tuvimos que hacerlo al final ese baile en el local vamos a ver si este año se puede hacer en la plaza y la casualidad que solo apareció ese día después de todo el invierno no solamente según las previsiones no va a llover pero como el tiempo está tan loco igual te cambia mañana no sabemos lo que nos espera de todas maneras también lo comentaremos con la gente del Custadona como plan B en caso de que de que no llueva que esperamos que no llueva ese día que yo todo lo que quiere después del 9 y que la gente se lo pase bien en la plaza porque es igual en el Custadona está bien para un apuro como decimos pero que en la plaza está la gente un poco más holgada están las dos plazas y la gente lo tiene más y sí este año contamos con un equipito bueno de parranda la parranda del Pajullo que son de aquí de Telde que estuvieron también en la fiesta de la aldea y la gente bailó allí que no veas en la noche de parranda que hicieron en la aldea después está la parranda de Meneguera que ya más que conocido por nosotros y como si fuéramos de la familia y luego tenemos la parranda de Colpito que ya estuvimos por aquí también en junio el año pasado también tuvimos la parranda del Porón de Lanzarote y así vamos variando traes algo un poquito más fuerte de otra isla a lo mejor y lo importante es eso que la gente lo pase bien que la gente use los trajes que no los tenga solamente para la romería que en el que en noviembre ya se supone que hay frío ya veríamos más abrigaditos se traen sus enyes que es como siempre y así compartimos todo nosotros ponemos la sangría que es lo que solemos hacer y algún tentempié como dice Epito Monaga y eso es lo importante pasar una noche y una noche juntos compartiendo mesa compartiendo música compartiendo charlas porque viene mucha gente que como nosotros ama estas tradiciones y ama los padres de Daifam se lo pasan bien con estos encuentros y eso es lo que también intentamos hacer y nosotros empezamos en la jornada y acabamos el 5 de enero con Alato de Reyes pero es que es acabar la jornada seguir con el Belén que también conlleva un poco al tema de lo que va en la jornada este año el Belén un poco vamos a empezar ya esta semana cuando acabe la jornada el domingo empezamos justo este domingo con unos talleres de Palmas porque este año lo vamos a dedicar a lo que es la palmera el Belén entonces va a estar bien cargadito de palmera este año lo tenemos dedicado al Belén dedicado a la palmera y un poco conlleva lo mismo la jornada y ya seguiremos metido ya de lleno en el Belén aprovechando los puentes de diciembre que es cuando nos salen nosotros nos quedamos trabajando porque es cuando aprovecha esos tres días y luego acabaremos el 5 de enero con el Alato de Reyes este es el programa más fuerte que tenemos y acabar enero coge el resuello y empezar a organizar la romería bueno empezar a desempolvar entonces ya las imágenes del Belén ya se están ya se están algunos a punto ya se están ya se están pues nada estaremos atentos también a la elaboración de ese Belén próximamente y una vez que quede inaugurado que eso será como es habitual en el mes sobre el 14 por ahí que haremos creo que sobre el 14 de diciembre tenemos el Belén y en el 4 de Villancisco y nada la gente que se pase por allí también vamos a tener unos números allí para rifar un poquito de una cesta de productos de Tejeda así ayudamos un poco también a la gente de la cumbre nosotros sacamos alguna perrita para comprar algunas figuras y también ayudamos a la gente de la cumbre a divulgar un poco los dulces de la cumbre ya que este año la verdad que los pueblos lo han pasado bastante mal no solamente yo creo que toda la isla en general toda la isla Gran Canaria con el terrible incendio que nos cogió en agosto que esperamos que la lluvia recupere un poco que sea el verde de la isla pues Paco como siempre un placer hablarás también de cara a la semana que viene en el programa de radio también de esta jornada nosotros lo hemos querido hacer ya en esta semana para que la gente lo vaya apuntando este es el programa que está ya en prácticamente todo el municipio y las redes sociales también ya lo haremos poniendo por ahí en algunos sitios donde solemos dejarlo en ayuntamientos en algunos restaurantes que solemos dejar en la floristería en supermercados y en algunos sitios y nada la gente que se ponga al día en las redes sociales también que están en notas de prensa y que es bueno para todos que la gente se lo pase bien y se divierta y sin hacer daño a nadie como decía mi abuela así será Paco nada muchísimas gracias que salga todo bien que sea un éxito un año más esta jornada vale nada a ustedes también por la difusión que siempre están dando de esto y más que nuestra nuestra tele local y lo mismo que la radio que tenemos que potenciarlo nosotros que estamos de aquí y potenciarlo nuestro un saludo Paco pues nada muchas gracias a ustedes también bueno pues aquí lo tienen esta vigésima primera jornada de tradiciones usos de la cestería y la empleita organizados un año más por la agrupación folclórica cultural en Mocan y con el apoyo o no puede ser de otra manera también del ayuntamiento de Mocan como siempre les decimos en este caso consulten este programa también en los canales de comunicación del ayuntamiento de Mocan como es la web municipal www.mocan.es al igual que en el perfil facebook del ayuntamiento de Mocan nosotros hacemos un alto a la vuelta otros temas aquí en nuestro tiempo de Mocan al día no se vayan Música Música Música